Hola, soy Santiago Suárez, del Vislumbre, junto a Ernesto Guevara y a Nazareno Saavedra. Conformamos el Vislumbre. Los quiero invitar para la Peña Patria 3, este domingo 10 de julio, donde vamos a participar también con un montón de artistas locales. Bueno, los invitamos a que se vengan desde el mediodía a escuchar y a participar de este muerto hermoso. Hola, soy Ernesto Guevara. Quería invitarlos a todos los amigos de Tucumán a la Peña Patria número 3, que va a ser el domingo 10 de julio. A partir del mediodía ya van a estar cantando ahí un montón de grupos, va a haber. Y en esta ocasión vamos a estar junto con el dúo del Vislumbre, Santiago Suárez y Nazareno Saavedra en El Bombo. Así que una alegría estar. Hace como dos años estuvimos con el Vislumbre en Tucumán y así que hace rato que no íbamos para ahí. Así que los esperamos a todos y nos vemos ahí a la tardecita. Hasta luego.